Traigo las choris fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hardy, vi que en tu histori te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felon Toda la chola que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok Ingale que buena chinga le andaba rimándole cuando era de mi ganao Báilale, mueve, le zumba, le grábale, pósale con el culito parado Bien trabajado, no he soperado, yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he olfateado, como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando el chichi Baila bien bichi, bichi, tomando moly con nuevo afici Todas las chorichorris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las chorichorris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Pa papi, ya súbeme la mini, me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa papi, ya sé bien lo que quieres, muchas te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón y si no es en el fiestón no No hay pex, ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Sacó lo maniacona cuando me pega la moly Te pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Vi la que soporta y me saludan a Carelli Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando el chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moly con nuevo afici Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando el chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moly con nuevo afici Todas las chorichorris andan de party en party Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mar y mar y Todas las chorichorris andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mar y mar y Su pretendiente ni la divierte Se ve en caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garañón Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichis, bichis Bailando nalda y parando el chichi Baila bien bichis, bichis Tomando molly con el nuevo afiche Y ella bien bichis, bichis Bailando nalda y parando el chichi Baila bien bichis, bichis Tomando molly con el nuevo afiche Todas las chorichoris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las chorichoris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari